Hola, hola y bienvenidos a un nuevo de MyClub ¿Un nuevo de MyClub? Un nuevo vídeo de MyClub, flipollas Y donde nos vamos a jugar el cuarto partido Que pena que perdí el anterior Uf, llevo dos partidos bastante chunguillos Bastante sufridores, digamos Y me parece a mi que ya se toca uno tranquilo No, ya se toca uno tranquilo Ya toca una derrota también, mal de mía En fin, vamos a luchar por ganar ese cuarto partido Se viene, se viene, no sé si se viene Pero está en el banquillo William El fichaje del Corinthians Flamengo Herbes Pero bueno, no estuvo mal No está mal, no está mal, la verdad Podría haber sido peor, si no me deseo tocar una negra Y al menos tenemos a William Y nada señores, vamos a buscar rival Y a tope, vamos a tope Quiero ganar todos los putos partidos Bueno, pues ya tenemos rival, 380 puntos Tiene una poquita de foto, eso es peligroso Y bueno, no me fío ni un pelo de nadie Pero es que no me fío ni un pelo de nadie De nadie Así que voy a salir con los buenos Mira que el señor no tiene muy buen equipo Joder, es que hay que gastar contratos Si el chaval es malo y gasto contratos Pero nada, no hay que pensar en contratos Hay que pensar en ganar Partido a partido Tipica frase, ahí tengo como digo La gente que dice partido a partido Es que hay hambre A ganar todo En fin Se viene el Errati Voy a probar cosas, ok Es que no sé qué hacer, voy a salir con estos Y ya si la cosa va bien No, que voy a meterse en Mangala, seguro Quiero probar a Mangala, que no le he metido ni un partido titular Espero no liarla No, no creo no, Mangala es bueno, tío Y luego Dulitas, Costas, William Me gustaría probar a William Donde puedo jugar en mi equipo Vale Donde me imaginaba Donde tengo todos perfectos Joder, ya voy a hacer esta empresa roja Y nada, el KOM va a seguir titular Y el Ribery creo que la va a liar bastante Así que nada, señores Vamos a ver qué tal va el partido Espero que sean para... Ojo, ojo Toca, toca ya Esta o esta Quiero jugar con las rayitos Las rayitos Ay, pero él tiene camisetas igualadas Ay, es que hace mucho que no juego con esta Pero bueno Vamos a jugar con la blanquita Que es bonita Y nada, vamos a tope Vamos a tope No nos confiemos Que me conozco Saludos a todos Y bienvenidos al partido De Elas Verona Tor Unite Vamos a tope Va, va, va Estoy muy confiado Que tiene 380 puntos Pero joder Ya sabes que a mí me la lía esa gente Así que cuidado Cuidado KUNITO Quiero un gol Solo de pie un gol Si quiere demuestra Es poquito ¿Y por qué va la líao, tío? Bien 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 Toca Bien KUNTE Vas No, no Demasiado ahí Si esto es en rojo Yo sí que se iba Pero no Vamos Robas Vale Toca Toca Chaval toca Yo creo que A lo mejor tiene pocos puntos Porque tiene un equipo bastante poquillo Pero no lo veo Todo mal Bueno, no puedo hacer nada KUNITO 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 Vamos, hombre, amigo Veo No sé Lo veo un poco Yo pensaba que me iría mejor con el KUN Porque claro, las piezas se notan mucho Y están en verde Y yo creo que cuando estén en rojo Es como Messi, más o menos Que en verde dices Uff Es bueno, pero no destaca tanto Como otros jugadores en verde Pero cuando estén en rojo Son mejores que los otros Todavía vete KUN Vámonos Vamos KUN Vamos KUN Acá va Hablando de Roma Hablando del rey de Roma Me dio el Kun Agüero De máquina Bien La verdad que no suelo chutar ahí mucho Porque No sé, no confío mucho los chutes No tan lejos Pero joder Que bien ha hecho KUN Mi jugada típica Pasa de ahí sal a este Que buena KUN Mira Francisco Mira Francisco Pero tío ¿Dónde la pasa? Patrán, patrán Toc toque Toc pases tío En este juego de verdad Que suena un asco O se da mi mando Que es un asco Pero joder ¿Cómo la voy a pasar ahí atrás? Al portero A Noyo se la pasa Vamos Francisco Francisco Te muevo rápido De buena Francisco Cambia de primo Francisco Francisco Ay, ay, ay Me emociona demasiado tío Tocan tío Vamos, vamos, vamos Cuidado Matuidis De Matuidis Bonito Matuidis Ay, qué pena tío Vale, vale, vale Vamos tú Uy Tú le iba a decir Pumba ¿Qué es este? Qué alto Qué bien Matuidis Por Dios Te meto entre dos Oh, Matuidis Arranca el aplauso Lo de Oh, no, no, no No Qué bueno es Por Dios Arrancando el aplauso Del público Se levanta El público Para ver a Matuidi Nada de Pogba Ni Ni Kun Ni nada La gente quiere ver a Matuidi Toca ¿Dónde está? Matuidi Kun Vale, falta, falta Estas faltas tío No las entienden A ver, a ver Déjame ver qué ha pasado Vale, no Me lo quito Pero jodez Estaban luchando cuerpo a cuerpo Es fútbol esto Vamos, va ¿Qué ha pasado con el fútbol de antes? Tío Que metían palos Y la gente Ay, 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 ay He visto He visto un vídeo Tío Que le meten un palo Tío Que le arranca así la cabeza Y el tío se levanta al sol Y sigue jugando Y aquí Te empujan un poco Y ya se tiran Tío, qué mierda El fútbol del día Y no se puede estar hablando de esto La verdad Pero bueno Por la falta de esa rara En fin Me gustaba más el fútbol de antes Y me gustaba más el fútbol inglés O sea, los ingleses Que los españoles En España, tío Es un partido Tío Estás más rato viendo Cómo sacan una falta Que viendo jugadas Vemos Kun, te veo Daría Kun Esas son las que te llevas Te viste el pase Por cierto Se jugando como el puto culo Me han dicho, ¿no? Así que a ver si hacemos algo ya Vamos El Vian Ribery El Vian Ribery Pásala atrás Qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ribery, Francisco Qué bueno El rojo Oh, Dios Vamos, vamos Vamos a dar un poco de espectáculo De tanto ahí Esas de torterías Y no va a hacer nada Vamos, va Vamos, Francisco Vamos Qué buena, tío Sal, te veo Ahí, era un poquito Antes Pásala La verdad que este juego, tío Antes Al principio el juego Tocaba mucho Era mucho hacer Cuidado Gol Noyer Uff Qué buena Quizás Es el manual Lo que he visto En mi vídeo De disparo manual Creo que sí, eh Qué buena Rival Qué buena Antes era Mucho de tocar Llegar cada vez Regateo más Y cada vez Juego más a la contra No me da cuenta Es que no me deja jugar Este juego Vamos, Iniestita Vamos Muy difícil Los pases Acaban cagando Es mejor a veces Jugar lento Y resetear Y subir la pelota Y tal Vamos, Kun ¿Te marcas o qué, tío? Es que, tío No te quedas ahí En la línea Corriendo a la defensa Va, hombre Va, equipo Como estamos En un buen partido ¿Qué pasa, hombre? Se va a ir el dos ¿Es hombre o qué? A tu y di Son pasesos Que me gustan a mí O sea, la están rojo Por ahí Pero ¿Por qué la tienen Tan atrás, tío? ¿Son tontos o qué? ¿Por qué la pasan Tan atrás, tío? Tengo un mando El mando jodido Yo, yo, yo No importa Fícamela Sí, es bonito Sí, sí, sí Me encanta hacerse con Kun, eh Me encanta picarla con Kun Qué bueno, tío Vamos Se me ha enredado un poco el partido Y estos son los partidos raros Que acabas Sufriendo O te pasan cosas raras Toca Toca Otra fantástica de mierda, tío Esco de algo En fin Luego te meten un palo, tío Por detrás Y no pita nada, tío O el pelante del otro día Aún me acuerdo, tío Vaya pelante ¿Cómo me hicieron? Creo que voy a hacerlo Un par de vídeos Y no me pito el pelante Se le cae justo Para que la meta Ahí Vamos a ver Te estoy viendo Te estoy viendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí No Ahí va, va, va Te he visto Ahí no llega Aurier, Aurier Hola Kunito, te veo, Kunito Qué piedra, tío Ostras Bueno, bueno, bueno Toca Toca Riveri Estás por banda Uh Tóla erástica esa Es una normal ahora Buena No me entra, tío No me entra Ah, me entras Uh, Francisco Buena, buena Qué máquina es este hombre Uh, el día que me mal esté ahí en la izquierda No sé, me va a costar, eh Quitar a Riveri Lo que pasa es que creo que pondré a Riveri Y me apunta Porque creo que Riveri Es mucho mejor que No sé si mucho mejor Pero es mejor que Iniesta Se mueve más rápido, creo yo Es más, no sé Más ágil Y Regatea mejor Que va muy bien Los pases tampoco Y al menos hace bien Por cierto, un chute, un gol Yo cuatro o cuatro goles Madre mía Efectividad máxima Así que de nada Que yo creo que Iniesta Me va a costar quitarlo, eh Me va a costar quitarlo Porque él, no sé Llevo jugando muchos partidos con él Y me gusta, no sé No es ahí No es el mejor media punta Cuando el juego para mí Creo que Riveri está un poquito por delante Ya habéis visto Cómo se mueve Riveri Todo lo que hace Todos los regates Y yo creo que Iniesta Todo eso no lo hace Pero bueno Vamos a ver Si es la segunda parte la mejor Vamos Por cierto, ya que el rival hace cambios Y estoy aquí una hora esperando Pues voy a hacer cambios, tú Voy a hacer cambios Ya que hablamos de Riveri De media punta Lo ponemos de media punta Metemos aquí a William A ver qué tal lo hace Delante de los centros animal Por Kunito Ahí, ahí, ahí Kunito Descansa un poco, amigo Y Douglas Voy a cambiar estas de arriba Voy a probar gente nueva De Randy también lo quería probar Pero bueno Da igual Creo que Mola más ahora cambiar gente de arriba Y nada Pero no liarla con los cambios Vamos allá, va Vamos allá, va Vamos, equipo Va, segunda parte Misma intensidad O más intensidad Hoy hemos hecho un poco ridículo, eh Vayamos ganando 4-1 No veo ahí espectáculo, eh No veo ahí Un poquito en el gol de Riveri Quizás Un William Oh, primer partido de William Ay, ay, ay Primera pelota perdida No se vuelve mal No estoy jugando así como me gusta A mí, eh Lo que pasa es que Tengo buenos jugadores Se me da bien arriba A definir Y gano por eso Pero por lo demás Si hubiese hecho un rival mejor Este partido Lo iríamos perdiendo Así que señores He jugado las pilas Bien Marcelito Mal Marcelito Y vamos a ir A ver si podemos Mejorar un poco La segunda parte Era William, tío Tengo que tú y te bien No falla en el pase Pero los dos no Vamos, luz Ay, era muy típico ese O sea, pues el rival No juega tampoco mal Para tener Yo creo que eso Es el equipo, eh No juega tampoco tan mal Para tener tampoco puntos, tío O acaba de empezar También, puede ser Yo creo que se empieza Con trescientos y pico Mira, mira como toca el cabrón Qué buena, rival Buena, buena, buena Bueno, que tiene Alaba Tiene Neymar Tampoco es que tenga mal equipo, eh ¿Por qué no me coge alguien ahí? En esa posición Ostras, tío Es que es verdad Que no pases, tío Cortas Venga, buena, buena, buena Casi la cago ahí, eh Pues le voy a meter un palo Cuidado Ah, pero le va a quien baja Ostras, Neymar Un Neymar Ah, y ese Neymar Es el mismo Neymar Es suyo Me la ha quitado ahí Parecía si estuviese en rojo Que me han dicho Que se nota mucho también Y ha empezado por las mierdas Que van a acabar en gol esto Que se notan mucho Los jugadores en los niveles que están No es lo mismo Messi nivel 30 Que Messi nivel 50 Oh, que suerte No Oh, que suerte Vale, vale, vale Tenía que acabar en gol Joder, tío ¿Qué pasa, tío? ¿La ha pasado al mando a su amigo O el máquina de peso? ¿O qué? Que de repente esta segunda parte No es lo que es mejor, tío No, hombre, va Vamos, sigue Sigue campeón ¿Qué pasa, tío? Yo te digo que estaba con un amigo Y la ha pasado al mando, eh La primera parte no la ha hecho tan mal Ni tan bien Pero mira, se levanta y todo Hace pasos altos Lo que pasa es que no sabe Que tengo yo aquí en mangala Hostia, tío, que no veo ni un pase Estoy dando el ridículo Estoy dando el ridículo No sé ni cómo voy ganando 4-1, tío ¿Qué haces ahora? La chuta para arriba, tío Vamos, va, tío ¿Qué pasa? Me desentro Me voy a hablar de cosas, tío Y no me concentro en el partido Así que vamos, va Arriba ¿Me anticipas? Hostia, tío No se anticipa ni Mira, si la pisa con el R2 y todo Tengo el... Uf, no me han querido anoyer ¿Qué pasa, tío? Ojo, peligro A lo mejor soy... ¿Te lo han dejado? Ya me remonta y quedamos 10-4 Es raro No a meter la gente Suele sacar al revés Oye, el confío en ti, amigo Le he cagado Es complicado salir con el portero No sé por qué no va por la bola, tío ¿Qué hace? Vale, vale No sé, tío Que eso me es raro Es que noto como que si fuese otra persona Otro rival, tío No sé qué pasa O yo sé, mis cambios Siempre hago cambios raros Tío, la acabo cagando Vamos, va Te toca correr un poco detrás A ver, la pelota ¡Vamá, jodas, hombre! Es que no leen un pase, tío Es que parece otra persona Te lo juro, tío Me estoy flipando Ságana ya, hombre Vámonos Vamos, animal Tío, una pera ahí, el tabrón Ostras, que se nos damos en las flechas Cuando he estado jugando ahí con gente En roja arriba Y ahora están todos en verde No hacen nada, tío Vamos, William Creo que hace la elástica también este hombre ¡Oh! ¡Hola! ¡Aymar! ¡Sí! Dentro de los que no me gustan Menos que, bueno Tienen que hacerlo ahí Estaba solo Pero que había que ir a más a mí Más rápida, por Dios Rompecaderas Vamos, vamos, vamos Cuando lo mejor está el rival Meto gol Si es que Es que esas cosas más raras en este juego Ságana ya ¡Vámonos! ¡No, tío! ¡Oh, qué buena! Vale, vale ¡Hostias, tío! Va, va, va Calma, calma A Popita Vamos, Neymar Toca ahí Toca ahí Toca a Neymar ahora Ahí era Neymar ¡Hostia, era Neymar! ¡Joder, tío! ¿Por qué hacen los pases donde quieren, mis cabrones? Bien, Popita Bien recuperado Bien, bien, bien Toca Me he equivocado He chutado, he chutado No sé por qué, tío Soy tu actor Arriba, arriba, arriba A Popita Voy a con Jackson Bueno Vamos Voy a Toca Joder, tío Es que no hago nada, por Dios Dromba ¿Qué? Bueno, no lo quites Pero qué golazo, cabrón ¿Pero qué es eso? Que alguien me explique ese gol, por Dios ¿Desde cuándo meten un gol desde ahí? Y por la escuadra, y alta Y con Noyer Flipo, tío Estoy flipando Estoy flipando, tío Qué golazo Siempre me meten goles a mí, eh O sea, golazos Pero, tío Devuelven el mando al colega No, mira, ha peleado otro gol, ¿no? Noyer Va a tirar allí arriba Joder, juega Qué golazo, tío No me esperaba para... Que chuta se le caiga en el pie, eh Y más por todas las cuadras Menos mal que... Que he metido el último gol ese Porque, madre mía Al final sufro y todo Mira, mira, hasta ir a llevar Ahora me va a meter otro Y a sufrir Como doctor Qué mal, por Dios Que estoy haciendo un friki, tío Qué mal partido, por Dios Yo sabía que me iba a jugar mal No hay manera, tío Que parece otra persona Te lo juro, eh O sea, la primera parte No la ha hecho mal del todo Hostia, es que no me pasan los balones ¿Por qué no pasa la pelota ahí? Por Dios Es robio, tío No se la lleva Te digo yo que esto acaba 5-4, eh Hoy Uff Pero ese control, tío Una hora tirando para arriba Cambia de dirección, por Dios A mí me lo he chutado para arriba Ya, no quiero acabar ese partido El fútbol pase era buenísimo, eh Joder, qué ha pasado, tío La primera parte del rival me ha parecido Que no tuviese 380 Pero en la última me ha parecido Que tuviese, yo qué sé 800 puntos Qué ha pasado, por Dios Qué baño mandado Y qué victoria más rara Porque es que no he hecho Ni tres pases seguidos, creo Y aquí ahora, no sé Lo he jugado bien Pero algunas veces pasa A veces Juego bien ganas A veces he jugado yo bien Y no he ganado Nada, parece ser que hoy me tocaba Jugar mal Y mira que cada vez tengo un mejor equipo Y no sé No sé, pues tío, es raro De hecho, tenemos a Messi Y el Kun me falta Y que esté ahí un poquito Un coñito, tío No te veo No le acabo de ver De arrancar No le acabo de ver De arrancar Y Kunito, amigo mío Tienes que espabilar un poco, eh Pero bueno, victoria buena Dos puntitos solo Madre mía No, normal Tiene tampoco puntos Pero, joder Me extraña Creo que los puntos del rival O Partidos que lleva Y eso 130 Pero si lleva los mismos partidos que yo Tío Cómo puede tener ese equipo tan raro Y no sé No tenía ningún No sé Porque si no tenía nada, ¿no? No sé A lo mejor Un poquito, eh Uf, no, no Espérate Partidos de divisiones Sim Y él lleva solo 8, eh O sea, lleva Muy pocos partidos Hace nada que ha empezado Llevará un par de meses Bueno Bien jugado, rival Te veo futuro Te veo futuro Y a mí me veo futuro negro, eh Madre mía Menona que hemos ganado Cuatro victorias seguidas Uf, partidos Joder, ya El partido anterior estuvo guapísimo Y ahora me tocaba subir este Este sabrá grabado perfecto Se me escuchará en HD Ultra Plus Que no me ha gustado nada Hostias, pero bueno Hemos ganado He visto un poquito a William Riverín Leando un poco Unito otra picadita Y nada Espero que el siguiente partido sea mejor Que te he dicho Como A que veáis 5-3 No sé No me he visto ahí Guay Ni 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 No me he visto ahí No me he visto ahí No me he visto ahí